Y la cuenta regresiva ya comenzó, faltan solo 7 días para el gran estreno del nuevo reality show más ambicioso de la televisión hispana y que me tiene muy emocionada. Los 50, este promete engancharnos con las historias de la vida real de 50 famosos mientras conviven dentro de una espectacular hacienda, muy alejados de todo el mundo, compitiendo nada más y nada menos que por 350 mil dólares. Bueno, perdón, y Potro Caballero es uno de los que aseguran que la sangre va a correr con tal de llevarse ese premio. Ay Dios, vamos a hablar con Yvette Machín, que también tuvo la oportunidad de charlar con este que ya es un experto en reality. Vamos a ver. El reality más ambicioso en la historia de la televisión hispana, los 50. Potro, te vamos a ver una vez más en un reality show. ¿Qué tal? Estoy muy contento, muy emocionado y muy incierto. No sé ni siquiera a dónde voy. Primera vez que no sabes, ¿no? No, primera vez que no sé, porque normalmente los otros ya tenías más o menos como la idea, lo que ibas. Algo que te dé nervios, ya que no sabes ni lo que esperar. A ver, obviamente sí tengo mucho nervio de que a dónde voy, de qué van a hacer las pruebas, de qué va. Lo que sé es que el premio está brutal y la sangre va a correr y va a haber cosas ahí de todo. O sea, que cualquier cosa vale la pena por esos 350 mil. Sí, obviamente. Todo vale la pena por 350 mil dólares. Yo conozco gente que vendería a su familia. Yo también, yo también. ¿Qué piensas que puede ser el peor error que has cometido y que tú mismo te has dicho no lo voy a volver a hacer? El peor error que puede cometer una persona en general, no solamente yo, porque yo lo he cometido, es confiar. Cuando confías en la gente, te traicionan, tarde o temprano te van a terminar nominando, vetando y así, porque el brillo le molesta a las personas. Entonces, sé tú, pero no tan tú. Y la otra es no quedarte callado. Sé tú, pero no tan tú. Nosotros siempre vemos un tú muy sincero. Si digo las cosas en el momento es porque no me parece y porque las cosas no son así. Y algo que también aprendí es no hacer a las personas lo que no quieres que te hagan. Sobre todo este tema de molestar, de bulear, de lo que tú quieras, ya lo aprendí. Hay gente que es de piel muy delgada. Háblame de qué te parece el león. Pues me parece como una figura enigmática y ese señor va a ser el que monte los juegos y va a ser el que decide quién se queda, quién se va. ¿Y qué tan seguro estás de que es un señor y no una señora? Un león. A lo mejor es una leona. Pues ojalá. Solo uno será el ganador. ¿Por qué los televidentes no se pueden perder al potro en los 50? Uno voy a estar yo. Si quieren buen humor y si quieren también ganarse 50 mil dólares, pues me tienen que seguir. Importante. Eso es muy importante. Claro que sí. Y yo les doy otros 50 si gano. Uy. 100. Ya te estoy siguiendo. Ya estamos. Amigos, ya lo saben, no se pierdan al potro en los 50 muy pronto aquí en Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Ben Machín. Regreso con ustedes.